Bueno, ahora sí los tienen ahí metidos en la playa, en Barabero. Disfrutando de Barabero, se arrebataron cuando la vieron, se quitaron la camisa y se fueron para... ¿Qué? ¿Sí? ¡Vean a ganar seis pichis! ¡Qué lindo, caballero! ¿Cómo es posible? ¡Vaya pedo! Se sentó ahí, dice, este es el hotel desde la playa, una maravilla. ¡Ay, qué desastre, Cuba, Dios mío! ¡Qué lástima que es! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Farte el armador! A mí se están arrebatados, les encantó. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Gracias por ver el video.